Chivas, vamos a hablar de la sesión de preguntas. Una pregunta por persona, nombre me defiende. Buenas noches, Fernando Aricópolis, doctor N. Hoy platicábamos la semana contigo y nos hablabas de que había trabajado Víctor Guzmán, de esos 10 días que los tuviste ahí, los viste a él, a Kate y a todos, ¿no? Pero el caso específico de Víctor Guzmán, hoy es el hombre que da el resultado. ¿Qué te dice lo que hoy gana él, lo que recuperas tú en una liguilla, con un tipo que se va a lo accionado y con un golazo de esa característica y tus impresiones finales de este resultado en los primeros 90 minutos? Gracias. Buenas noches a todos. A ver, creo que el partido se dividió en dos partes. En el primer tiempo estuvimos un poco más lo que era espesos con todos los movimientos. Pensábamos que también podía haber esa posición más defensiva cuando nosotros teníamos balón de ellos y tanto de lo nuestro, por el cambio de liguilla, de tener una ida y vuelta, de tener la revancha. Entonces teníamos que ocupar esos espacios, de tratar de generar las situaciones donde queríamos lastimar. Y en el segundo tiempo tuvimos un poco más de lo que era la profundidad, de tratar de no recibir tanto el pie. Y a partir de eso el equipo empezó. Sí que hubo unos minutos donde sufrimos dos transiciones defensivas por la ambición de querer hacer un gol, que tuvimos tres situaciones nuestras de transición y tres de ellos. Y ahí es donde por ahí nos equivocamos en ese momento del partido. Con respecto al poncho, la verdad que lo dije hace dos días, cuando di la entrevista, de que estaba teniendo un muy buen nivel de entrenamiento, que necesito de todos los jugadores, independientemente de si iniciamos jugando, si juegan este partido. Y soy muy claro, el que entrena bien va a tener su oportunidad, va a tener su momento para poder demostrar el campo y me pone muy contento por él, porque la verdad que hizo un golazo. Hola, profesor, buenas noches. También estamos aquí en frente, estamos amigos para Radio Drama. Hoy tu equipo obstruyó de alguna manera, cortó avances, también la dinámica que tenía Toluca. Esto lo dio el técnico de Toluca y a largo del trabajo que hizo tu equipo, que en gran parte que lo hayan metido y que lo hayan conocido, es por lo que planteaste hoy. Esto es una parte que te parece que el técnico no le conozca. Y también la otra, ¿te parecía con el de Pabel? ¿Crees que fue más raro? A ver, con respecto a lo que veíamos del partido, sabíamos dónde ellos podían generar superioridad con los movimientos que tienen, porque es un equipo que está muy bien trabajado y que tiene intención de ser protagonista, de que juega muy bien cada vez que tiene balón. Entonces teníamos que intentar cortar circuitos donde ellos se hacen fuertes y a partir de eso hacernos fuertes nosotros con las remuneraciones. Y cuando teníamos balón, de tratar de generar ese juego donde llevar al rival a jugar una posición incómoda. Y a partir de eso se dio el partido. Agradezco las palabras porque me parece que también él es un grandísimo entrenador que hace Juan Julio en su equipo y tuve mucho tiempo y muchas horas para analizar este rival. ¿Puedo preparar este desparazón? No, analícenlo ustedes porque después me multan a mí. ¿Cómo estás? ¿Qué valor le das al tema defensivo? Dos goles en seis vuelos que has tomado y que al final de cuentas puede resultar qué tan bueno o qué tan positivo el hecho de que esto lo vas a traducir en un juego donde tratarás de mantener eso y es al final de cuentas o ir a buscar el partido? ¿Por qué no? ¿Vas a buscar el partido? ¿Por qué no? Porque hay que pensar nada más que en defender un resultado. Ahí va a haber situaciones de juego donde nosotros tenemos que aprovechar y tener también la posibilidad de ir a buscar un gol. ¿Por qué? ¿Por qué tener que pensar ya desde el inicio de un partido de pensar a aguantar un resultado durante 90 minutos? No lo comparto de mi lado no lo comparto de eso y sincero intentaremos de crecer como equipo y tratar de buscar y pensar también qué nos puede hacer el rival en una situación donde tiene que ir a buscar un marcador. Va a haber un montón de situaciones de juego, de aspectos de juego que se van a analizar previo y a medida que vaya sucediendo en el campo podemos ir cambiando o no. ¿Qué tal profesor? Buenas noches. Paola de la Torre de Fox Sports. ¿Qué te hizo optar por Javier Hernández en esta ocasión sobre Ricardo Marín que había estado siendo titular en los partidos anteriores y te había funcionado de buena forma? Creía que era un partido para Javier desde el lado de su experiencia desde el lado de jugar de local. Creo que necesitábamos esas situaciones que no íbamos a tener tanto como en el segundo tiempo. Pensábamos que íbamos a tener más necesitar más velocidad y más profundidad en todo lo que sea la fase de ataque en el segundo tiempo o el partido se iba a cortar en ciertos puntos. Entonces buscábamos más el hombre más posicional donde generábamos las situaciones por dentro. Estuvimos un poco espesos en todo lo que era la circulación como dije antes. Entonces no pudimos tener situaciones donde tuvimos tres o cuatro que si teníamos el último pase acertado teníamos una situación clara de aproximación. Hola, Fernando. Por acá, Romaro Villanueva del Azteca. Te preguntaban contra Atlas por la situación de JJ que le había pasado y explicabas por la situación de Chapo Sánchez que no había podido estar que habías hecho esa modificación. ¿Qué le ha faltado a José Juan en estas semanas como para que pudiera ser considerado la unidad? A ver, cuando hago la lista de concentrado del plantel pienso y busco alternativas donde nosotros podamos tener. Yo creo que hoy en un partido necesitamos dos delanteros por una cuestión de cómo nosotros jugamos también de una posibilidad y también que él puede hacer esa posición por dentro que se siente cómodo también él y lo ha jugado varios partidos y a usted por él. Acá todos tienen que vuelvo a repetir como dije en los de Pocho recién todos se van a su lugar en el entrenamiento y todos están a disposición porque no sé de quién voy a necesitar el sábado. ¿Cómo te deja la ventaja de no más cero precisamente por el sábado que viene? Hablabas del sinfín de variables que puede haber por este resultado. ¿Te gustó? ¿Te agradó? ¿Te deja tranquilo? ¿Te hubiera gustado llevarte más buenos? ¿Cómo te deja esta situación? A ver, lo principal era lograr el triunfo. Nosotros buscábamos eso previo al partido. La intención era esa. Obviamente que tenemos una diferencia y hay que tratar de llevar el partido al día sábado como a nosotros nos convenga de donde nosotros lo queremos jugar y a partir de eso va a ser otro partido muy difícil y va a ser un partido de luchado donde vamos a tener que luchar y también jugar. Hola, buenas noches, Fernando José Manuel Correa de Imagen Televisión. Pregunta ¿qué mensaje se le manda a la afición con este resultado y qué esperar el sábado de lo que se venga? Lo acabo de repetir. El partido del sábado va a ser totalmente distinto donde nosotros tenemos que entender situaciones de juego donde nos puedan pasar y a partir de eso tratar de buscar nuestro beneficio. Y a la gente que siga apoyando que siga como lo vienen haciendo con estos chicos que tienen una mentalidad muy buena de trabajo donde están muy comprometidos con los entrenamientos con la institución y eso es importante y hay que tratar de que siga de esa manera. Buenas noches, me gustaría preguntarte seis victorias de manera consecutiva de tu equipo y tú has venido insistiendo permanentemente que siempre hay algo que corregir. Después del partido de hoy ¿qué es lo que tendrías que corregir de tu equipo para el partido? En cierto punto si me pongo a analizarlo rápido fueron las transiciones donde sabíamos que teníamos que tener espacio y tuvimos apresuramiento en el pase. Después el análisis lo hago más tranquilo ya con las revoluciones más bajas. Pero hacia grande rasgo en el primer tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones donde teníamos que presionar donde recuperamos valor y a partir de eso teníamos la posibilidad de atacar. Gracias. Buenas noches a todos.